Son las 6 de la tarde con 35 minutos. El presidente del Senado y coordinador de los legisladores terroristas en la Cámara Alta, Carlos Navarrete, está en la línea de Contraportada. Muy buenas tardes. Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Gusto saludarlos. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué van a hacer los senadores con el paquete económico? ¿Lo estuvieron trabajando con los diputados como para simplemente darle el visto bueno o le van a meter mano? Le vamos a meter mano, Carlos. Evidentemente, hoy turné a las comisiones unidas en el Senado los instámenes que nos enviaron las minutas de la Cámara de Diputados y estoy en una consulta con los grupos parlamentarios del PRI, del PAN, del Verde, del PES y de Convergencia, que varios de ellos están reunidos en este momento en el Senado, para iniciar a partir de mañana una revisión exhaustiva de cada una de las decisiones que tomaron los diputados en una revisión que pretendemos evaluar y modificar de ser necesario. De acuerdo a este primer sondeo entre PRI, PAN, PRD, ¿los senadores qué están interesados en modificar? En el Senado de la República, Carlos, hay mucha preocupación por las decisiones tomadas por los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados. Y el Senado de la República también es muy sensible a las opiniones de sectores del más diverso tipo que en la sociedad mexicana han expresado su rechazo a lo que aprobaron los diputados. Particularmente, esto que puedo decir en el PRD, que tenemos preocupaciones fundadas sobre el incremento al IVA del 1%, sobre el IVA, las depósitos en efectivo en los bancos, sobre la tabla del ICR, no tanto al 28 al 30, sino cómo salta en medio la tabla que le cobra más impuestos a los de medio, particularmente, sobre el tema de la consolidación fiscal, sobre el 3% de impuestos a las telecomunicaciones, particularmente. Esos temas queremos revisarlos y esperamos poder convencer al PAN y al PRI particularmente de que entremos en materia para revisarlos. ¿No es abrir la caja de Pandora? ¿No será que en nueve días saquen un paquete fiscal que no tenga nada de lo que les mandaron los diputados? Bueno, yo no creo que sea caja de Pandora corregir las cosas que lo compartamos. Esa es una facultad legal del Senado, Carlos. El Senado tiene facultades para aprobar la ley de ingresos, como Cámara de Diputados, si bien es cierto, pero nada obliga a que aprobemos en sus términos a que los diputados nos hayan enviado. Por supuesto te puedo decir que en otros años hemos corregido la ley de ingresos y hemos regresado cosas corregidas a los diputados. No serían ni las primeras ni las únicas. ¿Qué no se mueve? ¿Qué ven bien de lo que aprobaron los diputados? Bueno, particularmente el resto de las cosas, el Código Fiscal y otras cosas, el déficit, otras cosas que se dieron ahí expreso el petróleo, las estamos valorando como positivas. Pero la parte difícil, el rechazo social que hemos captado, se da en estos cinco temas que te he comentado. Sí, que más o menos cosas, es lo sustancial del paquete fiscal. ¿Por dónde estarían explorando para llenar el boquete, que fue el objetivo planteado por los diputados, ¿Tendríamos que buscar alternativas, Carlos? Sin duda alguna, siempre hay salidas cuando se trata de que no pague el costo del hueco fiscal del ingreso del gobierno, los afalariados, los causantes cumplidos, los consumidores, los que entran a Internet, es decir, la enorme mayoría de la población. Me parece que en el Estado debemos darle un tiro para que si se trata de buscar recursos, lo busquemos de otras fuentes, sobre todo de los sectores que han sido tratados con algodones hasta ahora, y que siguen tratados, siguen siendo tratados con hijos predilectos, mientras que el resto de los mexicanos son tratados como entenados. ¿Con todo este panorama les alcanza nueve días? Son suficientes porque conocemos los temas, no vamos a partir de cero. Yo confío que a partir de mañana, viernes, se modifiquen los contactos entre los grupos parlamentarios, y que la semana que entra, una vez que nombremos a quien ocupe la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, podamos entrar de lleno en el paquete fiscal. ¿Trabajaron conjuntamente diputados y senadores en torno al paquete fiscal aprobado en la Cámara de Diputados, o solo trabajaron los diputados en ese? Mira, no quiero entrar en ese detalle porque quiero respetar lo que haya indicado a partido político. En el caso de los senadores del PRD, sí, estuvimos en contacto con los diputados del PRD, pero en el caso del país de PRI no lo sé, no quiero ser vocero de ellos por respeto elemental, pero en cualquier caso, haya habido o no contactos, insisto que la facultad legal del Senado es revisar el paquete de ingresos con una facultad que a la ley nos da, y por lo tanto tenemos que cumplir con nuestra obligación. Hoy recibí el Senado a un grupo de distriteros que nos explicaron las consecuencias de este impuesto del 3%, y me preocupo más cada vez que escucho opinión con respecto. Ahora, en el tema legislativo, del proceso legislativo, si ustedes le hacen modificaciones, ¿regresa a la Cámara de Diputados? ¿Y cuántos días tiene la Cámara de Diputados? En el caso de que hagamos modificaciones al paquete, regresamos sólo lo que hayamos modificado. Lo que no se modifica, ya queda un firme aprobado de las dos Cámaras. Y la Cámara de Diputados tendría hasta el 31 de octubre para aceptar las modificaciones del Senado o recasar la seguridad de la Cámara de Diputados a la Cámara de Diputados. O sea, ¿podrían modificarlo otra vez y regresa con ustedes el proyecto? Si el tiempo da, sí podría ser. Es un procedimiento legislativo. Normalmente lo que ha ocurrido es que cuando el Senado hace algunas modificaciones, hemos tenido la aceptabilidad de los diputados, lo dan por hecho, aprueban esa parte modificada y queda completo el paquete fiscal. Así ocurrió en 2006, en 2007 y en 2008. Carlos de Barrete, presidente del Senado y coordinador de los periodistas, gracias por estos minutos. Te agradezco, Carlos. Buenas tardes. Saludos. Hasta luego.